por favor de acordar que me dijo gratis pero si así tiene algo destacado descubrir ostres y se lo tengo y pensando este no tengo que pillar si se me lo compre bajo de precio bastante el que me falta el 3 mi palabra favorita brawlhalla street fighter era street fighter y uno de aviones brawlhalla a ver si va a ser los personajes ostia el final fantasy mira el desidia a mi me gusta jugar bueno aquí se puede jugar con otros no no tiene multijugador yo me lo compre en físico que luego este es parecido al del móvil me parece una jugaba a uno que es en el refugio luego puedes mandar gente fuera y te manda mensajes que me siento más no se que la radiación de hatsune miku ahí no me acuerdo me dijo dar que no sé si era de algo de capcom ha trabajado esto Oh, pijaos. Ah, el episodio de Life is Strange, yo este me lo compré, pero no sé si se estará completo, como pasa con los juegos de... Esa es de los zombies. Gracias. 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 Un céntimo. ¿En serio? Ah, todo en uno. A ver. Vale un céntimo. Tengo diez céntimos ahí. En teoría. Lo que te apetezca. Sí. Pondré el... Un rato. Aunque sea el Dead Space. Tengo... Como no va a haber película... ¿Qué pasa? ¿Esto no se puede comprar? No pone nada, ¿no? ¿Qué pasa aquí? Espera, espera. Voy a poner Capcom y ya está. Que si no... Arcade Stadium. ¿Pero me tiene que haber instalado esto antes o qué? ¿Un céntimo qué rata? No, pero no ponía nada. No sé si me he... Me he bajado antes lo de Street Fighter y luego lo del Capcom. Me tiene que haber bajado primero otro. Sí, porque como ponía un céntimo y digo, tengo diez céntimos. Pues me lo he bajado al revés. Me he bajado primero en Street Fighter. Damos de Arcade. Arcade Revolution. Arcade Evolution. Ah, para jugar en PS5 puede que el sistema tenga que actualizarse la versión más reciente de software. 1,5. Sí, eso pone aquí. A ver. 1,39... Este ya le he dado a bajar, el pad de cabinet este no me marca. ¿Lo ves? Pero no me sale nada más. A lo mejor tengo que tener lo otro, pero vamos, normalmente es que te pone que... También es que está... Me estoy bajando dos cosas a la vez, tío. Final Fight, tío, me flipa. El otro día estuve jugando de emulador, tío. Lo podía ver tras mí, tío, pero no lo hice. Ahora se me corta la transmisión, claro, como estoy... Marvel vs Capcom Infinite. Este, el demo, me encantó, tío. Sigma, esto que es un personaje. Hostia, qué guapo, soldado de invierno, míralo. A mí me gustó el demo, no sé. O sea, lo que pasa es que gráficamente yo tengo el de Play 3. El Marvel vs Capcom, no sé si era el 2, porque el 1 estaba en recreativas, creo. Y yo tengo el 2, creo, ¿no? Estos son del 3, ¿no? No sé si era el 3, a lo mejor. Es que no sé si sacaron un Marvel vs Capcom en recreativas, sacaron uno o dos. Y yo tengo el 2 o el 3 de Play 3, el que sale en Play 3. Lo que pasa es que, claro, tiene menos texturas, todo el rollo ese, pero bueno, mira. Infinite, chulí, casual. Sí, como el del final de chulí, tío. Qué guay. Cuando te lo pasas, sale con esa ropa, con la chaquetilla, con un pantalón corto. Hostia, Rocky Raccoon. Mira, la gárgola de Ghosts and Goblins, ¿no? Era la gárgola de Ghosts and Ghosts. Hostia, pero no pone aquí... Hostia, Metro City. Ah, pensaba que era el de Raiden, tío. Ghosts and Ghosts, Goblin, un euro, tío. Ya ves. Que ahora no tengo un chavo, tengo 10 céntimos, tío. Lo que pasa es que ahora me van a salir todos estos pequeñitos. Y yo quiero... Giga Wing. Legendary Wings. Full Metal Madness. El Full Metal Madness era el de lucha, el Ciberbots. Creo que era uno de lucha. Puede ser. Super Street Fighter 2 Turbo. Qué guapo. Ghosts and Goblins. Beating Up. Por nueve euros tendrá ahí nueve juegos. El Captain Commando. Estuve jugando al Captain Commando, tío. Qué guapo. De recreativas. No sé si es el programa de Super Nintendo, pero... Hace tiempo en los programas de Super Nintendo me encantaba. Warriors of Fate. Este me acuerdo en recreativas. Qué cabrón. Te pillaba jugando con otros porque te robaba la comida. El otro te podía pegar. Y en el con... No sé si es el programa de Super Nintendo. No sé si es el programa de Super Nintendo. No sé si es el programa de Super Nintendo. No sé si es el programa de Super Nintendo. No sé si es el programa de Super Nintendo. No sé si es el programa de Super Nintendo. No sé si es el programa de Super Nintendo. No sé si es el programa de Super Nintendo. No sé si es el programa de Super Nintendo. No sé si es el programa de Super Nintendo. No sé si es el programa de Super Nintendo. Gracias. Hostia, el Strider me acuerdo yo que jugué al demo. Era de Play 4, ¿no? O estaba en Play 3. Creo que era en Play 4. Qué guapo el Strider. Guapísimo. Estaba chulísimo, tío. Ah, mira, lo demo gratuita. Sí, este lo probé yo. Guapísimo, tío, el Strider. El Hyper Fighting. Este Fighter 2, Hyper Fighting. Este fue el primero, sí. El que yo tengo de Play 1 tenía varios. El Alpha, bueno, el de Play 1 tenía, no sé si tenía el 2 normal y luego no sé si tenía el Super y algún Alpha, creo. Más o menos como el que sacaron de Play 2 también tenía varias, más luego la peli. Lo que pasa es que estaba sin sustitular. Yo estaba en inglés, pero bueno. Me hacía ilusión. Que luego me la he comprado yo en DVD, en la película. Guapísimo. Disney que has comprado el, tío. ¿Cómo? De Disney, tío. Chip and Dale. Del tío Gilito, no me acuerdo cómo se llamaba. El del Pato, ¿cómo se llamaba? Darwin, ¿cómo se llamaba? El... Me recordaba. Quack Man o algo así. No me acuerdo cómo se llamaba. Y el del Oso ese, no me acuerdo cómo se llamaba el del Oso. Ah, mira, si lo pondrá ahí. Afternoon Collection. El del Oso. El del Oso. El del Oso. Y decías que había uno de aviones, ¿no? Hostia, este me gustaría tenerlo. Ah, no. Este no. Bueno, no, espera. Ah, sí. El que salía en Play 4 era el Devil May Cry. Este, este me gustaría... No sé si lo apunté. En mi lista de deseos, pero me gustaría... Joder, claro, he puesto Capcom, ahora me va a salir todo. Algún Street Fighter, pero como lo hacen ya online, ¿no? También, no sé si me lo llegué a apuntar. Lo que pasa es que ya los Street Fighter y los Tekken es como que ya no... Ya no me gustan tanto, tío. A mí me gustaba el Street Fighter... Eh, perdón, el Tekken 3. Y... Ya está. Y del Street Fighter, el que tengo... Que tiene con un montón de finales. Y ya está, tío, porque... Tendría que venir aquí a algo que pusiera gratuito, porque está, pone gratuito. Ay, ¿qué ha pasado? ¿Me sale? ¿Se ha salido? He visto aquí y digo, hostia, me dijo que estaba gratuito el Street Fighter. Y claro, me sale... Me llevo esto del Brawlhalla y digo, hostia, se habrá confundido. Ay, tío, está que no puede cargar. Buena onda. A ver. Sí, un giga y medio, justo. Esperando para instalar. Ah, vale, vale. Ya está. El Zenmoo está chulo, lo probé. No sé qué juego fue. Fue el Zenmoo que decía que estaba muy mal. Hecho. Por la cámara y tal. Algo pasaba. No sé si era esta versión de Play 4 o no. Algo pasaba con ese Zenmoo. Por cierto, esto que ocupa. Ponerlo que ocupa. Infocación. Valtier El Little Nightmares Ah, dijeron Al final del Resident Evil Alguna cosa o algún DLC Este lo tengo instalado 43 gigas, tío Puede haber desinstalado este en vez del Dissidia Porque Con el Dissidia te echas pachangas Pero este no tengo muchas ganas De hacer la historia Como hay personas que me han dicho Que no está muy bien la historia Que puñeta Ah, bueno, digo que raro Bueno, cuando me instale Lo del Capcom S Collection o lo que sea El Stadium Pues mira, a ver Está 3 gigas solo, ese Mue Sí, bueno, claro Un juego sencillo para Yo creo que no me ha dado tiempo ya a jugar No es un poco tarde ya, a ver Son las 11 y media Mañana, mañana por la mañana Venga, si eso me pongo en un rato Mira, ha pegado por segundo, ¿sabes? Luego he mirado, me ha bajado A lo mejor Vídeos de YouTube y cosas así Y a lo mejor voy mirando Y lo mismo Baja 4 megas por segundo Y luego se pone 600 kilobytes Una cosa así Medio mega Un poco más Y es como Tío Venga ya 10, 9, 10 Y luego Y luego Ya si eso me he hecho una pachanguilla Con el Street Fighter Y mira a ver si hay alguna cosa más Comando Hostia que guapo el comando tío Legendary Wings Ay me pica el pie Ya ha salido Porras Es que no me puedo quedar tarde Ya es domingo ¿no? Y mañana Aunque no me vaya a levantar por la mañana Pero bueno Me puedo quedar un ratillo Bueno si me pongo Están echando lo de Supervivientes que le gustan a mi prima Igual se queda hasta las 12 y media Porque como salen iluminaciones y cosas Lo que pasa es que para dormirme me gustaría Descansar yo un poco Ah bueno Bueno como le he dado A mi me encanta tío Los juegos así que hicieron de Capcom tío Estuve viendo Creo que era de Play 3 O puede que de Play 2 De arcade De Capcom tío Los caballeros de la mesa redonda Que rabia de haberlo pillado en su momento Hay un chaval que se los pilló Y ese se los compró Y se los quedó él Pero en la tienda es que traían Pocas cosas Porque a lo mejor no se vendían Y se quedaban Sin venderse ¿Entiendes? Se los pillan unos Pokis Y yo aparte no podía comprarme Es que no te los puedes comprar Todos los tíos Y te traigan un juego o dos Al mes Y a lo mejor tienes alguno Que todavía lo estás pasando ¿No? Esto es No El remake Y el villaje Para VR2 ¿Cómo? ¿Está bien? ¿Muy retrasado? ¿O cómo? Remake del 4 Y el villaje Ah bueno Sí que está diciendo De lo que he preguntado yo De si Si dijeron algo del villaje ¿No? Si sacaban Si sacaban algo Hostia Dijeron el remel del 4 Y el villaje para VR2 Bueno Está bien Ah mira El 1943 Lo lleve ¿No? A ver El Forgotten Worlds Es este de aquí De la izquierda El Forgotten Worlds Que guapo Pues sí Me suena el nombre Sí Creo que lo he jugado Eso lo jugaban recreativas Tío Hombre El Ghost and Ghost Guapísimo tío El Strider Lo llevo a ver en recreativas Tío Exprimía lo que era La La máquina En aquel entonces Veía que gráficamente Lo que eran Los Los Sprays que salen en la pantalla A veces hasta parpadeaba Tío No sé si a lo mejor La placa Es la que estaban Haciendo funcionar el juego No era la original Pero Teniendo gráfico Grande Estaba bien Hombre No era de los más grandes O este El Dynasty War Tiene Unas peleas con el compañero Final Five Mitiquísimo Guapísimo Este de aviones Guapísimo El Comandos Tío Se llama Senjo No Okami Megatwins Me suena Eso que sale La sirena Me suena un montón A ver si se ve el juego Que van volando Sí Creo que se también Ha jugado en recreativa Hombre Este Este por ejemplo También Sí El Steel Fighter El único que tendré Ese Y uno de aviones El primer 1941 Creo que sale Este Este no he jugado Y creo que lo jugué Emulado de De Super Nintendo O de O de recreativa Este está Se ve ahí como está Tendrá La trampilla Esas que hacía la máquina Para tirarte con el guide El Capitán Comando Me encantaba Este Creo que también lo he jugado Viste desde así de arriba Puede ser No lo sé Es que me suenan Todo Porque son muy parecidos El Warriors of Fate Creo que este era Cuando me cobreaba Con el compañero Porque era como Era una rabia State Fighter 2 Hyper Fighting Con los que ha cambiado Super State Fighter 2 Turbo Powered Gear Este Este lo he jugado Estrategia Variante Armor Equipment Bueno No Puede que lo haya jugado Emulado Es un vídeo Porque se pixela ¿No? Si Hay como que se pixela En algún momento El vídeo Son vídeos No está El juego es como que no está Creo Hombre Para pesar un gig y medio Yo creo que todo esto No pesa un gig y medio ¿O qué? Yo creo que ya los tiene Lo único que se desbloquea Como hicieron con el State Fighter El Play 3 El State Fighter 4 Creo que fue ¿No? Ya tenía todos los trajes Y todo dentro Pero tenías que Pagabas Y lo único que bajaba Nada No bajaba nada No bajaba ni textura Era muy poca Muy poca cantidad Lo que bajaba Cyberboard Este sí que era de lucha Uno contra uno Este lo he jugado Pero emulado Tan chulo También De aviones Otra vez Debe ser como Piseladillo Es del Esos son vídeos Battle Circuit Hostia Este no me suena Qué guapo Qué guapo Qué guapo ¿No? Hostia Ese tío de la ducha Me suena de algo Pero no Parece el Capitán Comando ¿No? Una montaña Una Vestru ¿Eso qué? Gigawing 1944 Progear Bulgus Madre mía Tío Yo he jugado Desde 1900 No sé cuánto De los que había primeros Que tenía menos gráficos Progear Yo jugué uno de Capcom De estos Que los gráficos estaban chulos Creo que era este El Progear Y me cogía Había Un chico y una chica Creo Creo que había dos Dos personajes Un chico y una chica Este no se ve nada ¿No? O sea Parece el Puyo Puyo Pirate Ship Y Gemaru Es como un Bomberman ¿No? Va cogiendo los barriles Y los mueve Se parece El de empujar Uno de empujar No me acuerdo Cómo se llamaba Que se llamaba Three Wonders Había una máquina Que se llamaba Three Wonders Tío Y era la hostia Hostia El comando Tío Este me acuerdo Que en Spectrum Y Astral Lo sacaba El que tenía este juego Era lo flipado Porque tú Podías jugar En recreativas Pero en casa No se veía tan bien Pero la gente en casa Tenía en Spectrum En el Astral En este juego Y era la caña Tío Cargándolo en cinta Me acuerdo Este juego Lo llegaron a hacer En Nintendo Era Nintendo Tío Cosa en Goblins Sección Z Hostia Este sí que es antiguo Este Ni me suena Es que había así De scroll lateral Había unos cuantos Hostia Este estaba chulísimo Este es lo que jugaba En recreativa Tatakai no Banca No me acuerdo Como estaría el nombre Pero estaba muy chulo Era en plan tipo Mad Max Pero con su escudo Y con su espadita Ahí Muy guapo Legendary Wings Bionic Comando Este yo creo que No he jugado nunca 1943 Este parte Que está Que está Rebobina el juego Rebobina el juego Te caña En donde he visto yo Esto que rebobinas Además lo jugué hace Creo que lo jugué hace poco Había un juego que rebobinabas Donde he jugado yo En que juego jugaba yo Que rebobino Ah Del SEGA Del Steam El otro día me pongo Y hay una tecla que rebobina Totalmente esto En vez de coger y cargar Y todo el rollo Le das al botón de rebobinar Y ya está Guapísimo Si, si Pero no sé si lo han copiado De lo del SEGA Pero vamos A ver Hostia que me choco ¿Se puede cambiar la vista? Ay, le he dado al segundo jugador Le he dado al segundo jugador ¿Qué pasa? ¿Se ha quedado pillado? ¿Se ha quedado pillado, no? ¿Por qué se ralentiza aquí? ¿Qué pasa? ¿Se ha quedado pillado esto? ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado? Se ha petado Le he dado al panel de control Y ya sale el segundo jugador Pues vale Es una señal Espera, a ver ¿Se está actualizando o algo? ¿O qué? No sé Comando Comando, tío Este me acuerdo En recativa lo jugó también El primer comando Y el otro ¿Cómo era? El comandos El que eran con varios Era comandos En plural Técnicamente Creo que eran tres jugadores Ese en emulador Me encantaba ponerlo Y poner Los tres jugadores Con los mismos botones ¿Vale? Entonces yo manejaba Los tres, tío Igual que las tortugas ninja Eso me encantaba No hay ninguno gratis No Estaba Street Fighter Y ya está Complemento Punía algo de un cabinet Pero Por un céntimo Pero bueno Ahora no aparece No sé por qué no aparece Ah, espera, está aquí Es que sacaron uno, un demo Que era totalmente al fuego este El que vola es este Hostia Ay, ¿cómo era para seguir? Ah, mira, se puede romper Ah, ya está Ah, va más lento ¿Va demasiado lento o qué? Pero hasta el sonido Se oye más lento el sonido y todo Creo que va demasiado lento, ¿no? Se nos ha petado, nos ha arreglado Lo que yo quiero ver es Ah, de pantalla Quiero verlo Ah, de pantalla refleje tu forma de jugar Yo lo quiero ver en grande Si este es como en el Street Fighter 3 En Play 3 y en el Dark Stalker Le podía subir Super Dash Normal Así, personalizado Super Dash Normal, personalizado Marco Tamaño de pantalla No Máximo Hostia, qué guapo En emulador Tú lo puedes poner de lado Si la pantalla era larga Lo que no sé es que Creo que lo he puesto más lento No sé, ¿no? La verdad es que antes Estaba demasiado rápido Creo que mejor con la cruceta Vamos a ver con la cruceta Porque el analogio está guapo ¿Qué es esto? ¿Qué churro es esto? No quita tanto Pues esto es lo de rebobinar Lo vi hace un par de semanas Probando No, me Tragaperras, ¿no? Hostia, le tira un malemoto Creo que antes estaba Super acelerado, creo El gatillo izquierdo Cambia la velocidad Y el gatillo derecho El gatillo izquierdo Así, normal ¿Qué le pasa al portaaviones? Está hundiéndose ¿O qué? Caga Debes luchar Valientemente ¿Se puede guardar? Qué guapo Mira el final fight Precisamente me lo pasé El otro día Jugué a ese El capitán comando Creo que también me lo pasé No lo sé Sí, el capitán Comando Creo que me lo pasé Voy a jugar El capitán A ver ¿Cómo? Selecciona otro juego Ahí está Consigue caspo Capcom Arcade Stadium Points Punto Lo seguirán jugando A los diversos juegos Cuanto más juegos Más caspo Sin gastar Continuaciones Continuo Para mucho tipo de bonus Con el bonus de punto Forgotten World Estoy muy guapo Yo creo que el Strider Aquí lo habrán arreglado O es que En la placa Donde yo lo vi En la máquina recreativa Era una placa pirata No era la de Capcom Porque había como fallos En los sprites Tío Porque Además era un fondo Súper complejo O sería la segunda parte No sé si había La segunda parte De Strider Creo que no El campeón El campeón mundial 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 Para cogerme la azul Vale Para, para, para A ver, a ver Tengo la chulía, a ver Ay, mira, azul Ah, bueno, claro Es que me pasaba que se cambiaba en el Hostia, que cabrón Empieza fuerte, eh Pues eso está guay, tío Lo de rebobinar está guapísimo Porque no veas en la Play 3 Para rebobinar con el Ay, que no me sale la patada, tío Espera, 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 espera No Hijo de pena Ay, no Lo saco en la Play 3 Ah, bueno, claro L, R1 será la patada fuerte Lleguin Llubin Llubinarie Vale Hostia, que me va a pillar ahí, tío Ay, no Me equivoco Le doy, pero Le doy con que le doy, me pilla Está guay, tío, eso está guay Había un juego que Podría retrasar la Ay, no Hostia, que suerte he tenido ahí, tío Los golpes fuertes están los gatillos de arriba Sí, sí Probando Es que como, creo que estaba en la Play 3, y no sé si en Play 2 No recuerdo, pero tú Los gatillos era con R2 O con R1 Lo podías poner, lo que te pillaba más cómodo Pero sale Y cuando salía con la chulipo en el traje naranja Era como No sé, le podían haber hecho Como da igual el color Porque no cambia el personaje para nada ¿No? Pero podían haberle hecho algo de No sé ¿No ves, tío? Te quita la patada Que te cagas Lo iba a agarrar ahí, tío Qué malo O sea, no ves los puñetazos de la chulipo en el lado Hostia, qué cabrón Qué bien me ha pillado ahí Hostia, me sigue pillando Hostia, qué cabrón Imagínate para guardar el mame Para retroceder Hacer todo esto Costaba que te cagas, tío Perfecto Ya ves Pues le he dado La patada floja con el traje azul Podríamos haber puesto a lo mejor algo Pero bueno La verdad es que como el traje no No influye Ay No, esa me la como aunque No Patada floja a lo mejor Un puñetazo flojo No Un puñetazo medio Nada Esa Esa es de manera Hostia, qué cabrón Hostia, tío Esta es la caña Está guapísima Encima con el mando Bueno Eso también lo puedes hacer En el de Sega Es que yo creo que lo tenía antes que esto No lo sé Igual Y resulta que la Te pillé Toma Te voy a pegar Te voy a reventar la cabeza Bueno Puedo intentar hacerlo Perfecto O no Ah, pero si rebobino Ya no puedo adelantar Claro, ya no puedo Me encanta pillarlo ahí, tío Es que Ay, no No se puede No puedo adelantar más, tío Qué puta Hostia, mira Fíjate El spray este de la chulis saltando Me encantaba, tío Y aún tengo los recortes Con esa pose saltando Haciendo el spinning body kick La patada fuerte en el suelo Apoyándose así con un brazo Me encantaba Esto de spray me encantaba Y luego ya lo otro me interesaba Pues el gail El blanca también Porque cómo no Yo creo que no se puede, ¿no? Yo creo que ya Ahí mismo es imposible Hostia, el yo-yo bizarra aventure Ese es de Capcom Ese era de Capcom Posiblemente este, ¿no? Te reviento Hay momentos que no los tiene pillado Que a lo mejor no te da O podía haber hecho el barrio hacia arriba Creo que me ganaba a mí Porque se hace inmune Creo que no le puedes dar Soy la mujer más fuerte del mundo Avión Ah, cuando La de la ron del mame Arreglaron el fallo este Que ya siempre dice la misma frase Todos dicen la misma frase Cuando tenían tres o cuatro No sé Tenían varias Y... En uno de la ron Lo arreglaron Lo arreglaron Cabrón Ay, qué cabrón Creo que lo puedo pisar la cabeza ¿No? Así Ay, no No quería hacer eso Pero bueno Te piso la Puñetera cabeza Yo creo que ese movimiento No lo tenía en el primero ¿No? O sea No, este es el primero ¿No? El primer Steve Fighter Lo que pasa es que El traje naranja Se me... Me he tratado con Pongo ¿No? Eso lo tenía de normal Ay, no Ay, le quería hacer Ay, no me sale la patada No me sale la patada fuerte ¿Por qué no me sale la patada fuerte, tío? Hostia, me voy a aclarar Pa, 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 pa Ah, no Tintirin, tintirin Tintirin Aquí lo hacía con la patada fuerte Pero ahora aquí no sale No, por otro lado Es que no termino, tío En Super Nintendo Creo que le pusieron En vez de romper los bidones Pusieron un bloque de ladrillos O algo así Y el coche No lo sé No sé si el coche salía Estaba lo de romper los bidones Fíjate Esto lo teníamos en PC En una edición que sacaron No me acuerdo que editorial Sacó En disquetes El juego este Eran varios disquetes Para estalarlo Lo teníamos en PC Luego yo me lo compré En CD Qué cabrón Ay, qué cabrón Hostia 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 Me he librado ahí Porque le he dado mal Ah, no Ah, doble KO O qué Dime que sí, doble KO Yo siempre he jugado con Ryu Sí, toda la gente he jugado con Ryu Yo al final te lo coge Pues porque Sabes, para manejar Lo que tenía el Ryu La verdad es que estaba chulo Manejar el Ryu Yo jugué primero a estos juegos Pero El primer Street Fighter El primer primero El Street Fighter Que era con la placa La CPS-1 La primera Que se llamaría CPS normal No se llamaría CPS-1 Sería la CPS Yo jugué Tiempo después Al Hostia No me lo he cargado Hostia Le he hecho la patada Con Giro La de Fuerza Mediana No va tan rápida Como la fuerte Y luego la patada Rápida Con la patada fuerte No me sale Yo me acuerdo Que eso me ha pasado Ay, no No le he podido hacer El pisotón Pero unas hostias Como pan El achulí El puñetazo Era que tú decías Bueno, la chica No sé qué tal Pero hostia Ya tú En recreativas Estaba imposible Yo creo que le han bajado Un poco Lo que es la No La La intensidad De dificultad Está un poco Como para O sea Para jugar Y no frustrarte También es que Lo he rebobinado Hace mucho Evidentemente Hostia Yo me acuerdo Cuando Lo instalaba En PC Y le faltaban Algunos Frames Tío Le faltaban Como Hostia Qué cabrón ¿No? Está súper Súper ¿Qué le pasa Al zanguis Tío? Hijo mío ¿Qué te pasa? No sé ¿Qué le pasa? Está Muy cabreado ¿No? Hostia No Ahora no lo he dado El yo yo Empecé a reventud Me lo pasaba Así Ay Me pilló Luego sin jugar Con Ryu Pero es que Tío La recreativa Le pone la dificultad Exagerado Y esto Yo creo que Bueno Es que El rebobinado Hace mucho El rebobinado Hace mucho Aunque luego La máquina Tal Haga sus trampillas Como con el Gail ¿No? Que no sé Si Como me ha salido Al principio No es Tío ¿Qué le pasa? ¿Va puesto hasta arriba De uña de oso? ¿O qué le pasa? Está muy cabreado Ay Me dio No me ves Tío Maldito hombre Machista Hetero Blanco Del patriarcado Ay Me agarró Hostia Había gente Que era una máquina Con este No sé si fue Con el Super Street Fighter Con alguno de esos Te agarraba Desde lejos Bueno La máquina Yo no jugaba con nadie Cuando me Por fin podía jugar Y cogía Porque estaba todo el mundo Jugando aquí Había uno recreativo En un sitio Que venden ahora Electrodoméstico Cerca del paseo De aquí Motril Que está de camino Al Está cerca Bueno cerca Sí Bueno está Por el paseo Si llegas a la Ah no mira Aquí no puedes coger Los cuatro malos ¿Y por qué sale El chulico Con el traje naranja? Es porque Como si fuera Es como si fuera La versión super O el champion edition O algo así O bueno Debe ser una versión Que sacaron O algo así ¿No? Chulico Con el traje naranja ¿No? Mira ya me ha quitado vida Me cago en Ay Hostia Lo he reventado Contra los suenos Luego hay muchos juegos de lucha Que se acaban Y es que me encantaba De otras compañías El yo-yo bizarro No está aquí Seguramente por los derechos De imagen o algo Ese estaba chulísimo Ese también lo jugué Un poco emulado No me lo llegué a pasar Pero Hostia tío Lo pillo Ah Me dio Hostia Ahí no me da con la patada A mi el río siempre me pillaba Debe ser como Es otro Como otra versión ¿No? Pone champion edition Puede ser Street Fighter 2 No No pone No pone nada Qué guapo tío Le podían arreglar Eso de las frases Porque una ron de mame Y tenía cuatro frases Por ahí Tampoco tenía muchas Para decir Hostia Ahí se me escapó uno No sé por qué No le he dado Ay Es que la patada Esta tampoco No me cago en Pero qué pasa No se rompen las cosas Si no lo pillas Ven Es como que no le pillas Justo en el centro De Ay Si lo pillo Saltando No le he dado No le he dado A veces rueda Para atrás ¿No? Ah Tiene que dar justo A la altura del pecho Mira la Se me ha escapado Que si no No termino nunca Yo me lo llegué a hacer Perfect Pero yo creo que En la versión De En la versión En el super En el que sacaron Después ¿No? De este O el hiper No me acuerdo ¿Está cabrón? Ay Qué cabrón Qué Hostia Qué guapo Lo de rebobinar Tío Eso es cuando lo descubrí En el En el de Sega De Steam Digo Qué guapo Lo único malo Es que tienes que dar A la tecla Claro Aquí lo bueno Con el malo Es que lo haces Esto lo he intentado hacer En el Bizarra Aventure Mira el puño He golpeado A su puño Yo a veces me cogía Al River King Estaba guay O incluso Me molaba Coger el zangue Porque era la hostia Cuando juegas Contra la máquina Hacerlo agarres Te agarras súper lejos Era una mole Tío Estaba muy guapo El zangue Todos los personajes Estaban muy chulos El dalsín Por ejemplo Cogía bastante El blanca Era el preferido Tío El blanca El monstruito Era increíble A lo mejor Ustedes van a poner El puñetazo Aquí en el castillo En L1 Y la patada fuerte En el R2 Y así tendrías Todos los golpes En la mano derecha Y en la izquierda Por rebobinar Y la velocidad Pero así está bien Esto estaba guapo Llegabas aquí En la recreativa Este lo tenían En un bar Aquí en Motril Que ahora Creo que está cerrado Ya no hay bar Había lo último Una tiendecita De Un pequeño Un hipomercado Un Que vendían de todo No sé si era de los mismos Pero había un bar En una esquina Y ya no está Puesto así Como unas ventanas Y es como para entrar En un edificio En una escalera O algo así Hostia Pues esto es la caña El de Steam Igual Ya digo El de Sega Ultimate Collection O no sé Que lo vendían Ya estuvo a pillar Eso ahora Lo que pasa es que Ya lo he jugado tanto Tenerlo pues por Hombre La verdad es que Si lo tiene Dice Hostia Me voy a echar Un caballero de la mesa Redonda El mercenarios El mercs Hostia El comando Estaba guapísimo Con lo sencillo Que era Hostia Son las doce Ya Ha terminado Superviviente Ha terminado Superviviente No Bueno Lo puedo guardar Esto A ver Guardar partida Pero tendrá Otro hueco Claro Pues aquí Por si acaso Que guapa Esto está chulísimo El River Estaba guapísimo Luego cuando En el super El Sagat Guapísimo El Vega Aquí a la gente le gustaba El Vega Hostia Me pilla Si o si El cabrón Que cabrón Tío Es que Ay Si es que se pone por detrás No se da la vuelta Wow Hay que tener suerte Pero Imagínate El Jojo Vizarra Aventure Dándole A las F A las teclas de F Espérate Que no No lo voy a conseguir Tío Agh Que cabrón Hijo de perra Y en KO Y fuera O sea Tú imagínate Para jugar Y hacer eso A las veces Que tienes que jugar Yo ahora Estoy Desentrenado Pero joder También extraño eso Me gustaría que estuviera El puñetazo En el R1 Y patada fuerte En R2 Porque Me noto como raro Pero bueno Tener la cruceta libre Para Aunque bueno Da igual Si eres malo Eres malo Hostia macho Será cabrón Que cabrón Le ha dado tiempo A bajar Es que te quita Tío Es que aunque Tú le des a él No te sale rentable Tío Qué cabrón Tío Es que era Súper Súper Quirúrgico Nunca mejor dicho Bueno Esto no es quirúrgico Esto es simplemente Un psicópata A veces A veces le quitabas más Con los golpes Flojos Tío Qué cabrón Qué ha hecho ahí Me ha agarrado A mí ¿Verdad? Es que se escapa El cabrón Ahí no Iba a saltar la valla ¿Verdad? Te voy a humillar Haciéndote Qué cabrón Qué coraje Que no se gire Para el sitio Mira ahí lo pillaba Pero porque se deja Me quedo con la patada A ver qué hace No, no Lo quiere matar Quiere matarlo Y con Perse además No puedo Espera Si hago un salto vertical Está muy guay Tío Había un juego ¿Cómo era? El... Breed ¿No? Breed Creo que era como Trenza en inglés Breed 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 Creo que es como Trenza en inglés Pero no tiene No la han traducido Podría rebobinar Según qué cosa Podría ir rebobinando Tío Una caña Hostia Me quemó Bueno aquí da igual Ahí Ya está Ahora está Tailandia Sabes que esto de las máquinas recreativas Con cada máquina que se viera dentro Lo hicieron Intentaron hacerlo en un proyecto Con Mame Para que se viera Pero pesaba bastante Pesaba bastante Yo me lo instalé Para probarlo y tal Pero La gente no hizo mucho con él No hizo muchas cosas con él Pero bueno La idea está ¿Qué pasa aquí? Que no le he dado Hostia Yo le he podido haber pillado Qué guapo Pues el de SEGA igual Tú al de SEGA Le pones Creo que funciona con el mando Si le pongo el mando De la Play 4 Funciona Y Se está sobrecalentando Estén más rápido Qué desastre Joga Me ha pillado El Lo ha pasado ahí No le he dado Debe ser por la dificultad Hace como que se recupera Antes Puede ser Vaya Ahora Ahora no le doy Mira Mejor TIE Uppercut Parece como si Acortara el tiempo No sé si es porque Son los últimos Enemigos Que son como más difíciles Me ha dado la impresión Como que No le puedes pillar Un barrido Sin embargo Al principio Con el río Y eso Lo podía pillar Y al gai Pero Este no Me he dado cuenta Que se reduce el tiempo De hacer el golpe De consecución No lo sé O lo hago yo mal Hay un pequeño truco Que sí Bueno truco Le das primero en el aire Con un golpe fuerte Joder Empieza fuerte el cabrón Este es capaz de ganarte Porque Hombre Si te cubres bien Y todo el rollo Es capaz de ganarte Porque te quita energía Aunque no te dé golpe Directamente Pero hace la mierda Que mal Ahí lo hubiera pillado Si me dio la vuelta Para el otro lado Pero nos vamos los dos Tío Y yo salgo perdiendo ¿Qué ha pasado ahí? ¿No le puedo dar ahí? No No le da tiempo Es que te quita Y te quita el doble También hay que pensar Que es la chulina Cabrón No ha saltado Cabrón Dice Sí ¿Quieres písarme la cabeza? Mira Cabrón No me voy a dar los dos Mira Lo que le he quitado Hostia No me jodas Tío Dios Qué cabrón Se sabe todo Se sabe El cabrón Hasta latín ¿Sabes? Qué bárbaro Todas las acciones Estos son No sé si habéis visto El Qué cabrón Hostia ¿Dónde se ha ido el tío? Se ha ido a la ponia Mira dónde se va Para pisarme la cabeza Tío No puedo No puedo cargármelo Joder Qué suerte Hostia Esto no se estará viendo ¿Verdad? Esto no Yo creo Me está poniendo que no Que no va Me lo he cargado Porque Milagro Pues yo Yo tío Tenía algo No sé si que Detectaba que la ROM Era pirata O lo estaba haciendo Funcionar una máquina Que no era la original Y el que salía El que salía al final Del todo Era más chungo Además creo que jugué Con el perro este El perrico Era súper gracioso Y me da Si no me da Me agarra Por ahí está Por encima Tengo la ventaja Si lo pillo ahí No Quería hacer El pisotón Ah es con la patada Media Ah Saishachu Se hace muy Cabronazo Tan guapísimo Los combates Yo me acuerdo Que cuando Yo se lo comentaba A mi hermano Este juego Está guapísimo Sabe perfectamente Que no me puedo escapar Tío Qué guapo Tío Está guapísimo Lo voy a rebobinar ¿Qué pasa Que salió aquí? Ah y tenía que haberlo guardado Antes Y así puedo jugar Y ver los distintos finales Tío Pero lo puedo rebobinar Creo que no va a poder ser Ah Bueno Ya está Qué guapo Tiene varias velocidades Bueno Puedo cargar esta Dejarla guardada Y probar los finales De los otros Aunque los chulos Es pasárselos Claro Pero es por verlo Bueno Los finales De todas maneras Están mapitos Que todas las cosas Si así se puede pasar Lo de rebobinar Está guapísimo Está muy chulo Ya está Y si vengo aquí Y le doy a cargar Se puede rebobinar Se puede rebobinar Hasta solo el sitio Y el momento Que se ha guardado Padre Tu muerte Está vengada Ha sido vengada Ahora Yo tengo que Ahora que he destruido A Bison Sus drogas Serán Seguramente Colapsadas Finalmente Tú puedes Descansar En paz Creo que decía Algo más Decía como El círculo de drogas De tal Y yo puedo ser Puedo volver a ser Una joven Soltera Chica soltera Ay que no No he puesto el nombre Lo ves Sale de color naranja Es que el final Del otro Era de otra manera El super Tenía dos finales Creo Ni Aquí Man Sin Se ha puesto Las jajas Del bison Genial Ninja Ay Pensaba que era idea Ay, no me ha salido el Qué guapo Me acuerdo que en el alfa Tenían esto Ay, le podía haber hecho El gail también mola Cogérselo Pero acá está la voz y todo se ha Ralentizado Ay, quería hacerle la patada No, esa no Qué guapo Mi sueño, lo de Cuando viene una recreativa Es que yo creo que debe ser algo pirata A lo mejor habían puesto una especie de play Uno dentro o algo, no sé Tenía las opciones del menú Y podías ponerlo jugando en leto Que cogió el tío y me quitó la partida Me apagó la máquina Creo que fue en Cartagena Y yo dije, tío Le voy a pedir el libro de reclamaciones Al tío, hay que ser asqueroso O sea, tú metes una moneda Yo puedo entrar al menú Y me decía, no, no entro al menú Porque si no, entonces te lo quito Y digo, ¿qué más da? Y cogí y me apaga la máquina Ni cinco duros ni nada Y es como, tío, que cabrón de mierda Así te hundas Gilipollas, tío ¿Qué más te da? Ni que te pudieras pasar la máquina Ni que estuviera la... Estaba el salón recreativo vacío, tío Vacío No había ni su madre Estaba allí Puedes decir, bueno, pues puede ser la hora Sí, la verdad es que era una hora Era por la mañana No había ni Cristo allí Pero tú tienes que una persona así Entonces es que... No hay ni nadie, tío Es por el gasto de luz Para que tiene la más puñetera máquina encendida Hay que ser rata No, claro Si está la máquina encendida Que es para que yo esté echando monedas, ¿no? Y que con la máxima dificultad La máquina ahí Esa patadera era ridícula, ¿eh? A ver si está aquí, a ver Ah, y si le pongo en la pausa No se pone en pausa, ¿no? No tiene botón de pausa Ah, bueno, espera Claro, la recreativa no tenía pausa, tío Como en Super Nintendo Me voy para abajo Me está entrando sueño, tío Está genial Lo ve esa patada, tío Hostia, que no me sale el... ¡Sanehu! Lo voy a guardar ahí Por si quiero continuar Lo chulo está en... Ahora que veo pone English ¿Se puede cambiar la opción del juego o qué? Y dice partida Moverte Patada ligera Ay, mira qué guay Tatsumaki sen Pukiako Eso lo me acuerdo en la... No sé si fue en la Joy Consola O en los superjuegos Pusieron los nombres, ¿no? Tatsumaki sen Pukiako Maki sen Pukiako Mira, este dibujo Me acuerdo yo que lo daban en pegatina a la Joy Consola Estos dibujos así Los personajes así de estos Con las patadas Esta estaba haciendo el barrido No sé si es el dibujo del frame de la Chumli Blanca, Zangief Son el boom Estaban como coloreados a lápiz, ¿no? Creo que lo habían copiado del juego posiblemente, ¿no? Guapísimo Yo me acuerdo que... Todavía tengo el manual del juego del... Era el primer número de juegos que regalaban Por disquetes, ¿no? Bueno, regalaban, ¿no? Lo tenéis que comprar, qué leche Y... Aún tengo el manual, tío Del libro del juego de PC aquel Por disquetes Tenía menos... Había... Recortado cositas Pero esto tiene alguna opción Opciones del sistema A ver... Putu que tú, Brasil Es que en el juego pone English Pero no creo que se pueda cambiar el idioma, ¿no? No, no... Hostia, que písela está el vídeo Ah, bueno, aquí se ve un poco mejor, ¿no? Las placas CPS, ¿no? Qué guapo, tío ¿Ese era la vecina? Puede que lo haya jugado Puede, no sé Como son parecidas, pero Este, tal cual Bueno Eso era de la placa CPS, uno Tiene pocos colorcillos, ya estuve en el primer Street Fighter Que no lo veo ahí, ¿no? Se ve que no está, estará en otro pack La gente de ese pensaba que era Yo se lo decía a gente Y yo tampoco lo he jugado en su momento, tío Yo jugué al Street Fighter 2 que todos conocemos Yo cuando vi que había un primer Street Fighter Y digo, ¿esto qué es, tío? Hostia, estaba ahí en recreativas Lo habían puesto en recreativas, pero bastante años después Porque eran las más baratas Estaban ya de capa caída los recreativos Ya la gente no jugaba eso Jugaba en ordenador, ¿entiendes? Pero ese juego de aviones, en 1941 El comando, eran de la placa CPS, uno Como el Ghost and Ghost El Vionist Comando Ese no lo jugó No sé si lo habré jugado Si la mecánica era un poco rara No me gustaba, tío No, no lo jugaba Mira, parece el Capitán Comando ese, ¿no? Bueno, parece el Mercenario Sí, ese era el que iba volando Guapísimo este, la musiquilla El Ghost and Goblin, tío Este lo vi recreativa ya A lo último ya Porque, ya digo La gente sí que iba a veces a las recreativas Pero no tanto como antes, tío Final Five Me encanta, tío La placa de CPS 2 Guapísimo Counter-Attack Este ya apareció a continuación, ¿no? Con mejores colores Este era el Comandos, ¿no? Guapísimo Que eran los dibujos que salían en la máquina Cuando estaban en el crédito Los créditos que salen al principio Cuando empieza el juego Bueno, la El personaje es como Schwarzenegger, tío Era antes Schwarzenegger Se orientaba muy bien Era complejo, tío Tenía muchas cosas, ¿eh? De hecho, el Dunian and Dragon Que eran los que más me gustaron De los últimos que sacaban Con los gráficos parecidos a los Creo que fueron antes de sacarlo Street Fighter Alpha Era unos gráficos tipo anime Muy guapos, tío Muy guapos No con tantos tonos de color Mira, el poste de la izquierda Lo tengo yo de una revista Guapísimo Ese era de Capitán Comando, tío Este era, ¿ve? Un chico y una chica de naves Pero era el que se veía de perfil No sé qué se ve hacia arriba Creo que no era Era uno de naves que se ve de lado Y parecían las naves Los aviones eran como los dibujos De los que hacen Los dibujos estos de Tan buenos de anime ¿Cómo se llama? Porcorroso O algo así Los aviones están muy chulos Eran como ese estilo Este era un traga perras total, tío Es que te derribaban enseguida El avión te lo reventaban enseguida Este lo jugaban mis amigos Yo no No me veía como para jugarlo, tío Y tuvieron miedo Cuando sacaron el Dungeon a Dragon De que a la gente no le gustara Bueno, hubo uno primero Que se ve como Los primeros juegos que sacaban Los gráficos Con muchos tonitos Hostia, este está Tiene una pinta muy chula, eh Hostia, parece un Elvis Presley y ese Hostia, ese no lo he visto yo en la vida Ni para bajármelo emulado Ni nada, te lo juro, eh Si lo he visto Ni me acuerdo, tío Pero pensaba que el Dungeon y Dragon Capcom pensaba que a lo mejor Iba a ser demasiado complicado Para la gente Este también me lo he bajado, tío Este me lo bajé de mame Porque, hostia, este juego de cascón No lo he visto Había tantos juegos Pero de muchas otras compañías también Que estaban guapísimos, tío Cuando sacaron la placa CPS2 Los juegos eran guapísimos, tío Los gráficos de anime Pequeñitos pero muy bien hechos Que gracia, tío Estaba para ir juntos en su juego, eh Le pongo, le pongo, no acepto Y se cierra el juego, te imaginas Ah Hostia, a ver ¿Qué dice? 3 millones, 3, 3, 3, 3, 3, 3 Eso es pirateado, ¿ok? Tiene que tener esa cifra o es el máximo ¡Ay, mira! Dándole a la pantallita te sale japonesa me gusta que hayan puesto aquí escaneado los dibujos de los personajes esto estaba en la revista lo que pasa es que los perdí me los quitaría a alguien no sé pero entonces porque sale con el traje naranja si cada botón es un traje no sale de color azul o lo habrán hecho para hostia hostia los fallos se pagan ahí está saldrá en japonés ¿lo ves? sale con el traje naranja y luego sale azul es que se puede a ver ¿dónde está el juego de aviones? a ver a ver este está ¿de parte de o with my midway? en realidad si lo piensa en realidad es como si llevara a los aviones japoneses ¿no? pero bueno ¿qué pone? descarga qué guapo está churísimo mira, mira se puede mover un poco con el analógico derecho pues hicieron un mame que se viera en maquina creativa así lo que pasa es que pesaba un huevo y que se vieran todas las pantallas pues era bueno por aquel entonces pesaba pero voy a probar con otro botón yo creo que no el primer Street Fighter y por qué sale de color azul eso es lo que no sé ah descarga ya está así más rápido aunque me gusta ver descarga todos me gusta verlo así es que te clac para chulico bueno no cualquiera en realidad con cualquier botón pero es que porque sale chuli naranja ¿sale chuli en naranja? yo creo que no no porque sale chuli naranja ¿era así en recreativa? yo no me acuerdo te hará super difícil hacer el Hadouk en el primer Street Fighter el de la placa CPS de la primera CPS con poco colorcillo y tal solo tenéis al Ryu y al Ken eran iguales prácticamente eso es lo que me chocan yo no recuerdo eso pero bueno hace mucho tiempo que he jugado al juego pero yo creo que siempre salía de color azul aquí creo que no se podía coger el doble porque el icono salta por encima o sea que no pero a mi lo que me choca es el traje naranja de chuli ¿lo ves? naranja tío claro no se pueden coger doble entonces el traje ese de naranja yo que sé como era para ay para tirarme en diagonal ah sí vale hacia abajo no tengo que darle en diagonal hostia qué paliza me está dando ella me puede golpear en la pierna tío es súper peligroso espera la quiero quemar no ay me ganó ahora fíjate si le faltaban frame al de pc que cuando te enfrentaba al vega cuando se cae el suelo no se cae en el suelo tendido como se ve aquí en la regativa sino que se quedaba como en un gráfico intermedio como que no se terminaba de caer o algo tío pero me acuerdo que ese juego fue mítico lo jugué en casa de un amigo él lo tenía seguramente piratilla o lo que sea nosotros no lo compramos original porque no hacía una ilusión de la hostia mi madre se lo pidió a mi madre dijo no se que era la caña tío fue la caña instalarlo y todo eran varios disquetes no se si eran uno o dos o tres por cierto los disquetes creo que al final luego los aprovechaba mi madre los borraba no se que y era como tío wow que paliza ya te pillan el truco hostia si la pillo ahí hostia que cabrona cuando queda así de pie hostia he perdido muy poco yoga yoga el gráfico de salta cuando salta en vertical me acuerdo la pierna se veía perfecta con el sombrado me encantaba estaba genial la cara de ella llorando yo creo que la cara de ella con la pose y todo hay una foto de Audrey Hepburn así con esa pose con la mano pero bueno es una pose muy común pero yo creo que por el tipo de pelo y todo y el río quizás de Tom Cruise posiblemente lo que pasa es que le pusieron super cachas y luego Tom Cruise le puso cachas pero bueno bastante años bueno tenía cierta musculatura ¿no? no tenía por el que voy a dejar aquí está guapísimo seguro que cogerán y le pondrán más ¿no? aunque tiene un montón este tío Battle Circuit el caso este nombre me suena puede que me lo haya bajado versión de la ROM son ROMs posiblemente me lo haya bajado parece el capital comando de arriba Giga Wings Pro Gear yo creo que este fue que me bajé es un gráfico muy chulo así lateral los aviones los fondos muy cuidados tío y luego cuando seleccionan los personajes estaba muy chulo ya son las 12 y media ya son las 12 y media hostia van a dar la 1 el Tatakai no banca no me acuerdo que nombre que nombre tenía esto tanto en inglés como en japonés no tenía nombre creo que le pusieron un nombre en inglés no tiene puesto para ah bueno porque habrán puesto el vídeo genérico que raro pero tenía un nombre ¿cómo se llamaba? el Trojan este era el Trojan que antes iba a jugar al Trojan no sé qué y siempre lo tenía pero luego y como hay tanta gente jugando yo nunca lo jugaba pero a lo último este era se llamaba Trojan Trojan pero por alguna razón en la versión inglesa no está el vídeo yo creo que es porque como mira este sí que tiene dos vídeos diferentes porque sea el Trojan el vídeo se ha perdido o la ROM no lo tendrá Bionis Comando que épico el el de Playte estaba chulo Ghosts and Ghosts la jugó mucho la gente pero yo prefería ah no perdón la gente jugaba mucho al Ghosts and Goblins y lo ponían mucho casi siempre lo ponían los dos uno al lado del otro a veces uno lo quitaba o ponían uno de los dos porque la gente estaba picado los dos pero el Ghosts and Goblins que era el primero no me gustaba tanto sería por los colores pero me gustaba más este por la música también muy chulo Final Fight me encantaba era muy injusto porque no sé como que no podías correr tío me gustaba lo que sacaron el Caria Dinosaurio este también estaba chulo este te podías correr te podías embestir hostia dos y media super street fighter guapísimo lo que pasa es que ya era una dificultad ya endemoniada tío Grandmaster Challenge y los Alpha tío los Alpha me encantaron los Cyberbots ese estaba chulo de versus y este todo sué que hasta que el la 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 Gracias. Gracias. Gracias.